Bienvenidos a una nueva sesión de intervención fonobiológica. Hoy trabajaremos la comprensión de interrogativos. Lo ideal es que estemos en un ambiente sin ruido ni distractores, porque vamos a repasar algunos interrogativos y también reforzaremos la segmentación silábica, que la hacemos a través de aplausos y usamos los deditos también para contar el número de sílabas. ¡Comencemos! Para esta actividad usaremos tres historias. La primera historia es de este niño y la pregunta que les hago es, ¿Quién es? ¿Es el papá, el niño o la mamá? ¡El niño! ¡Excelente! La siguiente pregunta es, ¿Qué hace el niño? ¿Toma algo? ¿Lee? ¿O come algo? ¡Toma algo! ¡Muy bien! Vean la imagen nuevamente. ¿Qué toma el niño? ¿Una manzana? ¿Una torta? ¿O una frutilla? ¡Una manzana! ¡Muy bien! ¿Dónde está el niño? ¿En la lavadora? ¿En el refrigerador? ¿En la cocina? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡En el refrigerador! ¡Veamos otra historia! ¡Veanla bien! ¿Quién es el protagonista de esta historia? ¿El perro? ¿La niña? ¿O el abuelo? ¡El perro! ¡Excelente! ¡No! ¿Qué hace el perro? ¿Mira? ¿Come? ¿O toma algo? ¡Toma algo! ¡Muy bien! ¿Qué toma o recoge el perro? ¿Una muñeca? ¿Una pelota? ¿O un trompo? ¡Una pelota! ¿Dónde pone la pelota el perro? ¿En su cola? ¿En su hocico? ¿O en sus manos o patas? ¡En su hocico! ¡Observen la imagen! ¿Quién es? ¿La mamá? ¿La niña? ¿O el bebé? ¡Excelente! ¡Es la niña! ¿Qué hace la niña? ¿Toma algo? ¿Huele algo? ¿Bebe algo? ¿Toma o recoge algo? ¡Excelente! ¿Qué recoge o toma la niña? ¿La silla? ¿La pizarra? ¿O la mochila? ¿La mochila? ¿La mochila? ¿La mochila? ¡Muy bien! ¿Dónde está la niña? ¿En el autobús? ¿En la escuela? ¿O en los columpios? ¿En la escuela? ¿En la escuela? ¡Muy bien! La actividad para el hogar de esta semana será segmentar las palabras que vimos con aplausos y también van a usar los deditos para contar las sílabas de estas palabras, el número de sílabas. Miren, aquí les dejo algunas ideas que pueden trabajar en casa, puede ser esta o la que ustedes quieran. Nos vemos la próxima semana, espero sus fotos o videos.